No te vas a creer lo que me va a enseñar esta azafata. Las sillas más cómodas que han montado en los aviones. Este es el simulador que hay antes de montarte en el avión. Para cuando te montes, que no te equivoques cómo va. Cuidado al levantar la pierna, lo mismo le das al de al lado. Esto es una silla, pero para cohetes, no para aviones. Pero bueno, habrá que probarla. La silla más cómoda del mundo para ir montado en un avión. ¿What?